Corte 44 Los ciudadanos agredidos acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poner una queja contra los elementos policiales de Guadalajara. Sin embargo, el acoso y abuso por parte de las autoridades no ha cesado. Aproximadamente 20 elementos a sacarnos de manera muy prepotente y decirnos que no podíamos ejercer la prostitución ahí en el Parque Morelos, que nos retiráramos, entonces pues por eso venimos a emitir nuestra queja. Entonces el día de ayer fue el de la Fiscalía a buscarme a mí personalmente a decirme qué es lo que procedía más adelante, porque querían hacer una investigación de campo. Entonces yo le pedí que se identificara y me sacó su identificación exactamente si provenía de la Fiscalía. Le quise sacar una foto y no me permitió sacarle una foto y me dijo que quería saber qué es lo que procedía. Le dije que no le podía dar ningún detalle de ningún tipo, que estábamos nosotros organizadas y que no nos íbamos a dejar y que esto siguiera para adelante. En más información, comerciantes indígenas dijeron ser amenazados y violentados por grupos delictivos, por lo que temen no poder seguir vendiendo sus productos en la Plaza Tapatía. La representante de la Organización Artesanos de Guadalajara, Brenda Cortés, agregó que a pesar de haber presentado una denuncia en la Fiscalía del Estado, no prospera ni hubo respuesta para proteger al comercio indígena. Esto está bien informado y como siempre invitándolo a continuar con la señal de Canal 44 y en una hora con más información.